Si Diosdado toma PDVSA, nos terminamos de joder. Entonces, obviamente Nicolás tuvo que salir a decir, sí, ganamos por 260 mil votos. Y si esa mierda no es cierto, hay ministros aquí, compadre, que no saben ni siquiera qué hacer. Y lo más probable es que estén robando palacios, porque creen que esto se va a desmoronar. Mi muy malvada y maquiavélica cabeza, estamos metidos en un mar de mierda, pero yo sé que si juega, la grandísima puta está metido en todo este pedo. Yo dao cabello, porque a él no importa un coño de la madre, lo que le interesa son los reales y el poder. ¡Un besito! La oposición no gana, pero nos llega cerquita. Cosa que es mentira, palacio. Cosa que es mentira, palacio. Cosa que es mentira, palacio.